¡Suscríbete al canal! 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 este pro es modofoco modofoco a ver por dónde te voy a caer con qué carro te voy a caer con ese taxi el taxi te va a chocar soy un taxista el mejor manejador del poder del mundo a ver viejo este mero este mero saburranchero ay tonto carrito quedes ahí vamos a hacer el otro shift a ver dónde va el tipo voy a hacer la primera entrega según yo la primera entrega es por aquí sí 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 es por aquí es por aquí es por aquí vamos a dar vuelta por acá y vamos a interceptarlo en esta calle viejo es hora de morir prepárate para tu muerte vas a morir amigo bueno no mueres pero te voy a chocar amigo a ver a ver rápidos y furiosos rápidos y furiosos tanana aunque ya le di un choque perfecto ralentizado vamos a hacerle un crash directo así en la cara y me vadió no 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 saben algo que les más algo más que les quiero decir es que siempre quise hacer un montaje así un montaje como el que hice hace poco así con la música el vídeo conforme a la música y todo o eso siempre se me hizo algo padrísimo y pues ya lo hice no ya cumplí una de mis se podría decir proyectos o decisiones o no sé una de mis metas sí una de mis metas siempre quise hacer un montaje y ahorita ya lo hice no sé de qué puedo hacerlo luego ya lo maté y bien rápido creo que él nada más hizo dos entregas ronda ganada fugitivo atrapado o genial perfecto o gané un logro iniciado no sabía que había un logro de eso me ganó no es cierto porque jugó tramposo juego tramposo juego tramposo tramposo eso eso de hacer un montaje siempre fue una de mis metas has desbloqueado cambiar perfecto este no sé qué más puedo hacer un montaje pero sigo con las ganas de hacer un montaje y luego este ya para terminar esto planeo hacer un trailer así como si fuera de una película pero dentro de un juego si me entienden o sea como si fuera a salir una película que no va a salir o sea sólo un trailer dentro de mi canal y es lo que voy a hacer espérenlo por ahí del no sé qué día lunes martes no sé por ahí de la siguiente semana no creo que el lunes uno de esos días queda perfecto pero bueno eso es todo yo soy pollo de gaming schools suscríbanse para más like si les gustó si ya están suscritos pues diviértanse lo que haya del canal eso es todo cuídense nos vemos en el siguiente vídeo el viernes o el lunes o el miércoles o el día que suba el vídeo y hasta la próxima semana bye y y y